Baúl de historias Momentos que cobran vida Hola, buen día. Mi nombre es Valentina Alfonso, guía bibliotecaria y en esta oportunidad en el taller de Baúl de historias haremos un ejercicio de gimnasia mental con el señor Luis Alfonso. Antes que nada quiero decirles que la gimnasia mental mejora la capacidad de concentración y atención de nuestros abuelos también mejora la capacidad de aprendizaje y retención de información y por último logra mayor seguridad entre ellos mismos. Vamos a ver. Bueno, don Luis, el ejercicio es el siguiente. Usted va a encontrar acá una serie de palabras. Cada palabra tiene un color respectivo. Un ejemplo, acá dice amarillo pero el color es verde. Entonces lo que usted tiene que decir es el color y no la palabra. Entonces si quieres, iniciemos con el ejercicio. Verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul, rojo. Y verde. Muy bien. Listo. Entonces ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. Listo. Entonces verde, rojo, azul, amarillo, azul, negro, rojo, azul, verde, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, rojo, amarillo, verde, azul, negro, azul. Y azul. Y rojo y verde. Eso, muy bien. Listo. Listo. Entonces ahora vamos a cambiar la dinámica. Vas a decir la palabra y no el color. ¿Listo? Listo. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde, morado, amarillo, rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. Listo. Muy bien. Bueno, don Luis, ¿qué le pareció este ejercicio? No, el ejercicio me pareció bueno porque le ayudó a uno a despejar la mente, a comprender todo el contenido del ejercicio. Listo. Muy bien. Les cuento que los beneficios de este ejercicio es que se forman más redes nerviosas, prepara el cerebro a un mayor nivel para tener un buen razonamiento y ambos hemisferios cerebrales activan, se activan y se comunican entre sí. Muchas gracias por la invitación a este ejercicio. No olvides comentar y darle like. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube.